Tras la intensa gala final de Supervivientes, ambos finalistas siguen demostrando lo bien que se llevan y cómo están pasando estas primeras horas de nuevo en el mundo real. Bueno Alejandro, ¿cómo sientes al estar con la ganadora de Supervivientes 2022? La ganadora moral, lo típico que se dice cuando pierdes. Qué fracasada. Qué guay. Qué guay el que te ha llevado 200.000 euros ya y yo me he llevado el amor de toda esta gente. Alejandro, impactado con todo lo que ha ido viendo y toda la información recibida, disfruta con Tania de unos días en Madrid hasta poder bajar con los suyos. Señores, estoy un poquito desconectado porque tengo muchísima información en mi cabeza. Estoy muy cansado, pero no me olvido de vosotros. Os echo de menos. Quiero de aquí a un tiempito ya estar más interactuando con vosotros. Por su parte, Marta Peñate disfruta de unos días con su familia y con Toni en Madrid. Miren comida familiar. Amores. Hola. Miren mamá, mi hermana, mi tía, mi primo y mi tía. Ala, ya os contaré todos los traumas que tengo con la comida. Tengo mucho. Además, estará aún acostumbrándose a comer de nuevo, asegurando que trae consigo de supervivientes varias manías que irá contando. Dinos por aquí abajo qué opinas. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.